El presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Pantoja Arzola, batizinó que entre enero y febrero de este año la precandidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, declinará por el aspirante tricolor José Antonio Mit Curibreña. Y es que aseguró una de las principales estrategias del Partido Revolucionario Institucional para mantenerse en el poder, ha sido dividir a la oposición para que finalmente apoyen a sus huestes y permanezcan en los pinos. No obstante, Pantoja Arzola afirmó que dada la inconformidad de los militantes de los diferentes partidos políticos por los acuerdos realizados en las cúpulas para enfrentar el proceso electoral, han decidido trasladarse a Morena y ratificó que existe un número importante de servidores públicos silbanistas que apoyarán el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador este 2018. El líder morenista en Michoacán aseguró que a pesar de todos los acuerdos que realizan los institutos políticos de oposición para derrotar a Andrés Manuel López Obrador en las urnas de este año demostrarán que el partido obradorista se encuentra en franco crecimiento, situación que ha creado mucho celo y temor, situación que se refleja en las declaraciones de sus contrincantes.